Hola. Estamos aquí una vez más miña rapasiada, para hacer una cosa. Esta vez es una casa sencilla, elegante pero sobre todo humilde, como yo, jejeje quédense hasta el final para ver el resultado. Comenzamos poniendo 7 bloques de ancho. Y luego ponemos 6 bloques de alto, sin contar la base, claro, sigan mis pasos amiguitos. Seguidamente ponemos 2 bloques de cristal, les recomiendo bloques, no paneles, y mejor si están tintados. Y contamos 5 bloques de altura. Tal que así. Y ahora rellenamos todos con el mismo bloque blanco que puede ser hormigón, guarzo, terracota, o algo similar. En mi caso lo haré de 7 bloques de largo pero ustedes pueden hacerlo tan grande como quieran, no importa. Y hacemos lo mismo, 2 bloques de cristal. Y cerramos todo lo demás. En este lado ponemos 4 bloques, sin contar el de base, y luego 6 bloques sin contar el de base, de nuevo jejeje. Y cerramos todo este lado. Dejando espacio para la puerta, claro. Y dejamos este espacio aquí para poner cristal y darle un toque más fachero. Terminamos de cerrar todo este lado de la casa. ¡Gracias! 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 Ponemos 5 bloques de hormigón negro de esta manera. Y luego 7 bloques de alto, nuevamente sin contar la base XT. Sigan mis pasos, meus amigos ya que todo lo que se viene son detalles difíciles de explicar a vos. Aprovecho para decirles que si quieren unirse a mi servidor de Minecraft, les dejo el enlace de Discord, así como el video donde detallo todo, ¡Gracias! Siguiendo con el tutorial, ponemos aquí todo el piso de material blanco. Al igual que el techo. Y por supuesto, abrimos aquí un buen ventana al jeje. Seguimos detallando los costados y atrás de la casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!